Este es Jair, Nochechefe Mostra el caribinario de estos indios Este es que la gente es india Gracias a Dios, tenemos una Waren Banearon pide su Newtube de parte de Chris como siempre, y él con su cartazón ahí Los dos hidratando que jugaba, eres padre de atrás, ah Yo que no tengo ni 20 pesos para el agua Si, la reunión que te prestes Vos No es que hay quien la amasó todo sale gratis, una de esas tontas Jaja Bueno gente, todos andamos Game & Watch Newtube Que match más pareja Si, es un poco para Game & Watch, pero lo veo más uno solo, porque YouTube mata un poco fácil y Game & Watch bien suavecito Mira, solo de dos ataques y de tres Uy, casi conecta ese downman, pero que buen parry, pero no le sirvió de nada Y la cola le extiende Es decir Es un problema para para Chris Porque bueno Vemos que la cola de Game & Watch Mira la cola de Game & Watch La cola de Newtube Es horrible a todos Puede matarlo a Game & Watch Por lo mejor es bien liviano Por lo mejor es lo que No creo que este es Así de fácil Se tiene que estar transportando menos Porque él es muy bueno a la hora de leer este tipo de Y es que igual, los esmages de Game & Watch te cubren de atrás Te entierra Eso, eh Lovemash también es horrible Mal timeado y lo iba a matar creo Vamos a ver, le va a pegar Un 2 frame spike Excelente, me loco Dato curioso Lo más que se te transportan es 2 frames No quedan 2 frames inventibles Quedan 3 frames inventibles Tiene un frame más de De vulnerabilidad quiero decir Y nunca parchearon eso, ah? Que buen juego, man De nuevo en actual la Lovemash Esa cola de Mewtwo Esa no es la cola Vamos a ver No veo remontable esto, para ser sincero Porque Este es el de Game & Watch Llega, tranquilo llega ¿Será que Hace un cambio Crisby de personaje? Uy! Y no muere Wendy El otro personaje que he visto que decía es K-Rule, pero no sé Pero K-Llega peor en realidad Creo que te iba a morir con la bota fuerza con Mewtwo Jugaron en el Summit creo Y le fue un poco even A Crisby, y es que Ed ya se adaptó Y podemos ver a A Ed Pigiendo Banear stages Porque le dijo En cualquier stage le ando No importa En cual stage le ando Voy a tirar Game & Watch igualmente Ponen Town & City Pero No saben usar esto Estos indios, man Small Battle ¿Qué te da? No 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 manejen ni Small Variant, ni Jolo Bastion, porque a él no le gusta jugar ahí. Bueno, voy a salir un poco más. Pero vamos a ver cómo le va esta vez. Ah, ha cambiado Wario esta imagen, creo. Tienen White Wario, están jugando todo el torneo. Vamos a ver si se va de acuerdo con el cambio. Bueno, mira, sí, impactó. Vamos a ver cómo castiga, bueno, los Japs. Los Japs fichan mucho, para mí es uno de los mejores Japs del juego, los de Mewtwo. Te has fijado que hay un patrón con esto, o sea, voy a tomar Wario la primera y la que no va a jugar. Ah, para mí que la primera la asegura. Quiere probarse ahorita. Pero está bien para tener practicado los dos, para, por si algún momento de hacer Mewtwo o algo así. Ya está rankeado, por cierto. No se, está tomando como tal a ligera. Tal vez está jugando, está jugando en serio todo el mundo acá. Menos... Forte. Pero creo que Wario es peor porque en el aire se estorbado. Ajá. Tienen que darle muchos parrys a Wario mismo. Ajá. Tañar los parrys va a ser un poco difícil. Más que él juega bien como que haciendo spacing y todo. Excelente. Excelente, muere. Ahí juega porque se comió las motos. Si no hubiese comido las motos, si no hubiese comido a Mewtwo. No hubiese comido. Pero el presidente Crisby por primera vez en el set, teniendo la ventaja. Saludos a BigArroba, que no puedo venir. Tiene BigArroba. Viene Porky a estorbar. Viene Porky a molestar. Viene Porky a molestar. A arreglar. A tomar control del esmayo. Vamos a ver si él logra remontar esto. Tiene un pedo así que... Siempre está ese factor robo de parte de él. Uy, excelente. Veis, con la moto ahí. Se lo comió a todo Crisby ahí. Buen upsmart. Creo que a él le gusta... Uy, ahí era... Un run. Ah, hubiera estado excelente. Pero bueno, sacó daño con el jab. Lo cual... No sé porque... Tiene el pedo así que... Ahorita ya están... Si le comes el pedo, ya se muere. Crisby tiene que matarlo para asegurar que tiene una shock de ventaja. Uy, viste lo que yo observa. Está travieso ahí Crisby con ese downbeat. No lo usó la más patada, no le dio tiempo. Uy, excelente. Excelente. Ahora puede jugar más tranquilo. Porque él no creo que... Uy, falló esta Blackface. Tiene que jugar más tranquilo porque él no creo que queme el pedo en esta shock. Excelente ahí. No agarrando la moto ni uno de los dos. Uy, qué rico parte de este Fmash. Rara vez suele hacer un Fmash. Pues Rafa, vamos a ver cómo tiene el castigo. After Nerve, falla. Excelente, bien espejado de parte de Crisby. Y todavía tiene la oportunidad Crisby de... Todo lo que... Aquí tiene el pedo, eh. Así que ahorita tiene que jugar súper cuidadoso. No tiene que comer mucho daño. Uy, ya está con 30 minutos. Aquí creo que ya con... Maldiay muere. Pero estamos en... Con Carlos, así que... Puede subir un poco. Vamos a ver... Ahí el pedo. Ahí el pedo. Tiene más oportunidad Crisby de ahora. De poder ganar, asegurar esta partida. Ahora una buena read es lo que él necesita. Como la de las dos pasadas. Ok. No está conectando nada a Crisby. Crisby está jugando tranquilo. Con el fundamento ahí. Aquí puedo entrar, aquí no puedo entrar. Cuidado con esa moto. Excelente. Buen daño, buen daño. Excelente follow. Buen backer. Lo saqué del stage. Vamos a ver. Uy, no hay logro con eso. Buen early. Este... Este... Este es el 2 frame. Cuidado. Que bien. Buen recovery, la verdad. Excelente que lo haga Shadow Bow. No se la come. Tiene la moto en el stage. Pensé que era un fair. No tiene salto. Ah, no fue el spike. Ahí era un backer y ya moría. O un fair. Ah, suerte. Que me estaba dado vuelta. Sí. Voy a ganar Shadow Bow. La batilar. No se la come. Excelente. Ya tiene moto. La moto también mata y lo tropea. Sí. A MUTO sí. Fui excelente fair de parte de Crisby. Choco Crisby. Choco Crisby. Choco Crisby. ¿Por qué nos queda viendo con una cara de estúpido? Y van uno a uno. Ahí se va uno. Vamos a ver si este queda con el usuario o cambia. El game en Wax. Muy probable que cambia el game en Wax. Siento que se da un B y ahí mantendió un poco a él. Por ahí empezó a bajar toda la venta de Crisby. La última stop estuvo muy tranquila jugando. Vamos a ver que Stage se eligieron. Estamos ya para pasar casi a top voto, ¿verdad? Creo que sí, ya está para top voto. Quedan dentro de top voto. U2 creo que sí cambió gaming. Zafol contra Chrome. No, se queda con Wario. Confía en su Wario. Vamos a ver cómo le va. Él quiere ganar esto con Wario. El que pierda va Luther. Recordemos. El que gane avance a top voto. Buen Ners. Está jugando un poco igual Crisby a su tiempo ahí. Que la cae un poco él. Ya sabe, ya sabe el crimen que tiene que guardar. Sí, sí. Ahí mal time en el draft. Qué bueno el baiteando con el Acero, ¿no? Ahora, pero está trajando 36 daños por el momento. Pero él también está jugando un poco agresivo. Pero como que a su tiempo la agresividad. No es como que a los lotes. O sea, sabe lo que está haciendo. Pues Macri no tiene salto. Crisby. Pero bueno, B. Todo a Shadow Ball justo le pongo el frame que le iba a tirar. Conecta el Ferb. Aquí tiene miedo de que este vaya a looser. Tiene miedo a Porky. Y un Tiel a Efi. Qué trato. Y Ango está en el stream. No está en el tornado. Qué pedo ahí. Es que Ango... Pá. 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 Salvando vidas, dice. Y la verdad que... Qué muchacha fue a vivir. Se nos va a poner la inyección. Jajajajajajajajaja Vamos a ver Wendy. Buena ventaja. Ya está. Ya está. Uy. Se murió por hacer Earth Dodge ahí. Solo tenía que hacer DI un poco para arriba y para el lado. Y sobreviva. Pero hizo Earth Dodge. Perdió Soltó el diario de Mario Kart Aquí es ya mostrando Su máximo poder Excelente Como termina con un pedo Y un free stock Él avanza Todocho Excelente de parte de él Y Chris Lee todavía tiene la oportunidad del loser Cuatro mucho todavía Creo que está también a una Pero en loser están Varios Hay varios que Se pueden ganar Más un poco